Hola, soy Florio Olaya, Olaya Magadán, y este es mi primer libro de poesía, Las Pendas del Corazón. Las Pendas es un término arborista que significa las grietas que se hacen en el tronco de los árboles por unas circunstancias o por otras, paréntesis, yo soy jardinera desde hace 30 años, y que indican que, o bien porque ha hecho demasiado frío o calor o colación de la mano del hombre, ha habido una herida importante, que aunque el árbol es capaz de compartimentalizarlo y vivir muchos años más, si tú con el tiempo talas ese árbol, eres capaz de ver o bien esa propia grieta en la tronca o bien un cambio de color en la madera, ¿no?, que significa que hay una herida importante. Es una analogía que representa un poco las gendas de mi corazón, las heridas de mi corazón. Bueno, os voy a recitar dos poemas, el primero se titula La extraña primavera y dice así, 23 de marzo de 2020, La extraña primavera, la extraña primavera de la pandemia del 2020. Ya va la primavera radiante, con su rocío colgante, ve con fosa y aturdida, no roban las rosas, no montan su aroma, a fe que primavera es. No hay parejas en los bancos, ni abuelillos al sol, solo tres ladrillos y muchos pajarillos. ¿Dónde está la algarabía? Es todo un ganimatías. Me balanceo al viento, no hay paraguas que me cubran, jardinero que me nibe, jardinero que me jodido, jarón donde yo cosarme, no tengo ni que acusarme. ¿Qué extraña esta sensación? ¿Será un impacto global el que me ha hecho brotar? Perdida, perdida, perpleja, la primavera no espera, bella y elegante, pero sigue con su estación. Y ahora os voy a recitar un poema que se lo voy a dedicar a mi padre, espero que no se me quiebre la voz, porque mi padre ha fallecido a Cicópa, y se titula El reineto de la huerta. Este reineto está en una huerta que tenemos en Bogoyo, al lado del barco de Ávila, y lo plantó mi padre, Fidel, mi abuelo Uxelio y mi tío Pedro, allá por 1951, justo antes de venirse para Madrid a buscar otra vida. Y dice así. A un manzano de Castilla que va prorrogando vida, amamantando sus frutos cada vez más diminutos. A un manzano de Castilla, la fría y la amarilla. Estandarte de familia, calimentaste los sueños de los pantano partieron. Hoy ya de vuelta me siento a contemplarte, las grietas rajan tu carne, vas aligerando ramas, tu copa es más bien escasa y das muy pocas manzanas. Más te aferras a la tierra, desafiando a la hiedra que canalla por mi trepa. Tantos mordiscos te dimos, te los devuelvo conmigo. No quiero que te marchites, disfruta más primaveras. No seré la jardinera que empuñe la podadera.